Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Chapucero Today. Hoy el presidente habló sobre el robo, un robo que sufrió su gobierno, un robo en el que participaron varias personas y tres trailers, un robo en donde se llevaron miles de cajas de productos y en un tema que es muy sensible y que ha sido impulsado por la oposición como punta de lanza en contra del presidente López Obrador, que son los medicamentos para los niños con cáncer. Sí, se los robaron. Hoy el presidente habló sobre el tema y también dijo, dijo de varias cosas que nos hacen pensar sobre el eventual autor de estas acciones. Así que gracias, gracias por acompañarme. De esto vamos a platicar el día de hoy. Les invito a que se suscriban a este canal. Y bueno, vamos a iniciar este tema con la información, más o menos cuando se da a conocer la cantidad de producto y además sobre todo la información oficial. Lo que tenemos es que se robaron 37 mil, prácticamente 38 mil piezas de medicamentos para los niños con cáncer. Esto lo admitió ya la COFEPRIS el pasado 10 de octubre, hace un par de días, hoy es 12 de octubre. Este es el documento que se da a conocer por parte de esta oficina de regulación sanitaria. La COFEPRIS, fechado 10 de octubre, informa sobre el robo de productos en la empresa Novac Infancia SADCB. Dice, en los productos reportados, no se garantiza la calidad y seguridad de los medicamentos, ya que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte. Incluso aquí en este mismo documento viene la lista. Estos son los medicamentos que fueron sustraídos, que fueron, vaya, robados. Son 11 medicamentos. Ahí los dejo también por les interesa ver el nombre de los medicamentos y además subieron las imágenes. Esto es lo que se da a conocer en el boletín oficial de la COFEPRIS. La COFEPRIS son estas miles, miles de cajas que fueron retiradas de ahí. Como pueden ver, son varios, varios medicamentos que se utilizan para los tratamientos, sobre todo pediátricos, vaya, para los niños con cáncer. Sin embargo, también hace un señalamiento importante el documento de la COFEPRIS. Dice aquí en el segundo punto que vemos ahí, al público en general se le informa que los medicamentos oncológicos referidos en la presente alerta son para uso exclusivo del sector salud, por lo que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet y redes sociales. Esto es muy importante porque básicamente le quita el objetivo a robarse los medicamentos, que es venderlos por su lado, venderlos de otra manera para hacer negocio con el robo de estos productos. Sin embargo, quien los venda puede meterse en un verdadero problema por cualquier medio, ya sea una farmacia, ya sea a través de las redes sociales, en fin. Va a haber un control muy particular sobre esto, lo cual pues levanta ciertas sospechas. Ahora, ¿cómo estuvo este momento del robo? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se reportó también hace un par de días? Vamos a la página del reportero Carlos Jiménez Noticias, quien es un reportero allá en la Ciudad de México, quien siempre sube información muy importante de la capital y dice lo siguiente, iban tres tractocamiones, una camioneta de carga, una camioneta express, entre 10 y 15 personas, algunos de ellos armados, amagaron a los trabajadores del lugar, los golpearon, amarraron y cerraron en un cuarto, en unas dos horas, eso fue el tiempo que se calcula, tardó este robo, se robaron estos 35 mil, ya vimos 36 mil prácticamente medicamentos oncológicos, sucedió el 4 de octubre, es decir, seis días antes que fuera a ser oficializado público por parte de la COFEPRIS, eso es también uno de los señalamientos que se le ha hecho a esta dependencia, porque no se informó con anterioridad, entonces los hechos ocurren el 4, el 10 la COFEPRIS lo formaliza, lo oficializa, y el día de hoy, el 12 de octubre, el presidente habla sobre este tema. Seguimos viendo. El ataque comenzó alrededor de las 4.30 de la mañana, a esa hora una camioneta de carga blanca, con el toro rojo, se estacionó frente a la caseta de acceso a la empresa, de ahí bajaron tres hombres y bricaron por el portón al estacionamiento, y de esta manera también amagaron al vigilante, quien dijo que marcó al 911, pero la llamada ya no salió, aseguró que luego de amagarlo le preguntaron cuál era la mercancía, pero él respondió que no sabía, pues no conocía los productos. Y entonces, así como iban llegando, los iban amagando, los iban sometiendo, incluso el cambio de guardia también llegó y lo agarraron. Las indagatorias de la Fiscalía de Seguridad revelan que además de la primera camioneta de carga que se estacionó frente a la caseta, llegaron tres tractocamiones, uno con cabina negra, otro con cabina amarilla y otro con cabina azul. Vaya, tres trailers. También llegó una camioneta Van Express blanca. Eso es lo que se reporta y el atraco habría durado hasta las 9.30 de la mañana, de acuerdo a la información de varios testigos. Esta es una de las imágenes de la camioneta de carga que se habría estacionado al frente del portón, con el cual inició todo este atraco. A través de sus redes sociales también, Carlos Jiménez, ahí tenemos el mensaje que subió el día de hoy, escribió lo siguiente. Se llevaron los videos del robo de medicamentos para niños con cáncer, se robaron, vaya, el video de las cámaras de seguridad y solo tienen imágenes del C5 que son las que él da a conocer. Bueno, aquí tenemos, esta es una foto de los trailers, de uno de los trailers de cabina azul. Tres, tres de ellos se necesitaron. Tres de ellos entraron, tres de ellos los cargaron y tres de ellos se fueron como si nada. Es increíble también, tres trailers para llevarse, son miles, 36 mil prácticamente cajas de medicamentos. Es increíble esto que pasó allá en la Ciudad de México. Y bueno, esto es lo que ocurrió en esta empresa. Ahí tenemos otra imagen de este camión de carga cuando ya se va retirando, supongo yo, después de estos hechos. Y este es el portón que el mismo señala en su reportaje habrían saltado en un inicio para poder someter al vigilante. Y bueno, estos hechos, estos hechos que ocurrieron el 4 de octubre, les digo, fueron reportados el 10 y bueno, fueron ya también tema de la conferencia mañanera el día de hoy, 12 de octubre. El presidente habló sobre este tema y es que sí se levantan muchas sospechas, sobre todo porque estamos hablando de que todos los medicamentos que existen en el sector salud, de todos los medicamentos que se pueden comercializar en las diferentes farmacias, que se pueden vender, vaya, por el mercado negro para que finalmente salgan al público y se obtenga una ganancia del robo, de todo este conjunto de medicamentos, se roban los medicamentos para los niños con cáncer, que es un tema de la oposición, y se roban medicamentos que no pueden ser vendidos en ningún punto de venta, cuando menos de manera pública, cuando menos de manera abierta. Entonces, esto sí es bastante sospechoso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy. Se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a concluir toda la indagatoria, pero sí se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nosotros nos costó trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro, y nos roban una bodega de estos medicamentos. Entonces, se está haciendo la investigación, no puedo hablar más sobre el tema por cuestiones del sigilo que se requiere y decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer, que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales, que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad. No dudo que estén molestos los que antes distribuían estos medicamentos, que por cierto, no los distribuían bien, no había abasto y en algunos casos hasta los adulteraban, porque todo era negocio, todo era corrupción. Entonces, estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción. Entonces, sin decirlo, el presidente no descarta un escenario político, una motivación política detrás de este robo, que es lo que estará confirmando o no las investigaciones que se están haciendo ya en las fiscalías, pero es que es indudable porque este es el tema principal, uno de los temas bandera que tiene la oposición en contra del presidente y pues es increíble que se hayan robado las medicinas que tuvieron que traer de Argentina, lo cual significa que no es fácil de conseguir. Y ahora lo que están empezando a sembrar en las redes sociales, es decir, y bueno, porque a eso se dedican a mentir, que fue una especie de autorrobo, que el presidente nunca compró nada, que lo que están haciendo es decir que se lo robaron para justificar que no se les está entregando a los hospitales, al sector salud, y no cumplir con este compromiso. Esa es ahora la versión que están manejando. Bueno, ¿qué dicen los papás de los niños con cáncer? ¿Quién dice este señor Israel Rivas? Que obviamente ya está dando entrevistas y ya está hablando en los medios sobre este tema. Bueno, la opinión de él es la siguiente. No le damos el beneficio de la duda. No creemos el robo de medicinas. No les damos el beneficio porque nos han mentido sistemáticamente. Fue lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva. No les creemos lo que ocurrió. Hasta que demuestren lo contrario. Imagínense nada más. Hicimos un ejercicio muy fácil. Nos metimos a Google a ver cuándo había ocurrido un robo masivo de medicamentos, dijo, en la historia del país. Nunca ha ocurrido. Después nos metimos a la historia del mundo para ver si esto había ocurrido. Los únicos registros de un robo tan grande de medicamentos se tiene en la Segunda Guerra Mundial. Fue lo que explicó, digo, de acuerdo con Rivas, los medicamentos robados son tan delicados que no es fácil su manejo, por lo cual es increíble que los hayan hurtado. Sí, en eso coincidimos, ¿eh? Es increíble. No es coincidencia. Para hacer negocio hay otros laboratorios, hay otros medicamentos que son también fáciles de comercializar. Estos tienen un candado porque son de uso exclusivo para el sector salud y aún así se los robaron. Entonces, sí, llama mucho la atención. Raro, diría el presidente. Pero bueno, ahí están los papás de los niños con cáncer. Dice, los medicamentos por los cuales han peleado desde hace setecientos once días garantizarían tratamientos de finales de octubre y buena parte de enero, razón por las cuales los padres están en pánico. La verdad es que en esto sí tiene razón. Son malas noticias escuchar esto. La preocupación de muchos papás es qué va a pasar con la continuidad de los tratamientos y obviamente piden al gobierno que pase lo que pase, con robo o sin robo, pues cumplan con su compromiso. Y la verdad es que en esta parte también sí tiene razón. El gobierno tiene que, pues de alguna manera, conseguir estos medicamentos una vez más para poder ayudar a los niños. Pero mientras efectivamente hay que dar con los responsables, hay que ver qué es lo que hay detrás porque, insisto, a todas luces se ve una acción mucho, mucho, muy sospechosa de que haya ocurrido eso en uno de los temas principales de la oposición que han utilizado, que mediatizan mucho, que desinforman mucho y ya incluso escuchamos al propio presidente lo que opina él sobre esta información que se ha impulsado. Y aún así, pues, ahí están estos hechos que se registraron hace, pues ya prácticamente una semana, el cuatro de octubre. Eso es increíble. Pero bueno, esta es la situación, estos son los retos también que tiene que enfrentar el presidente y es también, yo creo, diría, hasta parte del escenario electoral porque, insisto, son temas que se han politizado mucho. Bien, amigos, pues gracias. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban, que me regalen un like también y nos vemos a la próxima.